Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos de las redes sociales de RPP Noticias, hoy en Fútbol como Cancha. Hemos tenido la palabra del administrador de Universitario de Deportes, Jan Ferrari, contándonos un poco de cómo se dio la contratación de Carlos Companucci, el nuevo técnico del cuadro merengue. Además, también contó en calidad de exclusiva que Alex Valera, el delantero peruano de 26 años, recibió previo al partido de Perú y Nueva Zelanda, previo al partido del repechaje, una oferta de Europa. No dio a conocer el país y el equipo interesado por un tema, entendemos, de mantener reservado y mantener abierta la puerta, esperando que se concrete esta chance, que se mantiene en stand-by, según lo que él comentó, pero ya hay un equipo europeo interesado en Alex Valera, es lo que nos comentó Jan Ferrari, el administrador de Universitario de Deportes. Y es ahí donde Manuel, luego de las evaluaciones que pudo hacer, optamos por traer a Carlos para que continuara este proyecto, por ello también que el contrato no solamente es por este año, pero también por todo el próximo año, y que todo esto vaya concatenado, vaya unido, porque la formación del fútbol de menores, el desarrollo, el impulso del fútbol de menores, tiene que terminar o culminar con el primer equipo. ¿Y ha llegado alguna propuesta fuerte así por Alex Valera? Ha llegado una, y luego han habido acercamientos. La que llegó concreta es una de Europa. Ajá. ¿Y ha quedado en stand-by? ¿Está todavía en curso? ¿O ya quedó desestimada? Sí, ha quedado en stand-by. Y también hemos tenido la palabra de Alexis Arias, porque Melgar es puntero del torneo, porque Melgar tiene la primera opción de quedarse con esta fase 1 de la Liga 1, y porque depende de sí mismo, Melgar tiene que jugar, después de vencer 1-0 a Sport Boys, tiene que jugar con Grau en Arequipa y cerrar con Alianza Atlético en Suyana. Así que habló Alexis Arias de los sentidos que están por la salida de Néstor Lorenzo, pero evidentemente quieren cerrar bien este proceso, esta era de Lorenzo en Melgar de Arequipa, y por qué no meterse también en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Hay que recordar que Melgar todavía sigue vivo en el torneo internacional y va a enfrentar en partidos de vuelta a finales del mes de junio a Deportivo Cali. Primero en Cali y después en Arequipa. Sí, claro, eso lo sabíamos. Y es más, desde inicio de año sabíamos que mientras nosotros ganemos la mayor cantidad de puntos íbamos a sentir eso, que podremos conseguir el torneo, ¿no? Obviamente todavía falta, vamos por ese camino, pero creo que si seguimos trabajando de la misma manera, creo que lo vamos a poder conseguir. Como te digo, siempre vamos paso a paso, no podemos adelantar a... De todas maneras, estos últimos partidos lo tenemos que ganar sí o sí y simplemente tratar de poder conseguir el objetivo, ¿no? Si usted se quedó con ganas de saber más de lo que pasó hoy en fútbol como cancha, bueno, vaya a la web de RPB Noticias, está lo mejor he firmado, la mejor información y también los principales títulos de las entrevistas que hemos tenido hoy con Jan Ferrari y el Chaka, Alexis Aya. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chau, chau.